El último informe greco nos dijo que Portugal es el país que menos hace por luchar en contra de la corrupción. De las recomendaciones hechas por el Consejo de Europa para garantizar la independencia de las instituciones, Portugal ha ignorado el 50% y solo ha aplicado parcialmente, y digo solo parcialmente, el 40%. Se ha conocido que el gobierno ha colocado a familiares de altos cargos del partido de gobierno en distintos puestos de responsabilidad. Desde su posición como presidente del gobierno, ¿qué va a hacer para que Portugal se tome en serio la lucha contra la corrupción? Basicamente, aquello que es publicado y conocido sobre corrupción en Portugal, y ya es extremamente mal, es en realidad muy, muy, muy peor. A corrupción hace parte de la política portuguesa, de formas que dificilmente encontrarán en otra parte del mundo. Es un nivel absurdo de comportamiento criminoso, culto de personalidad, nepotismo, complexos de superioridad y a más básica ganancia, que infecta a clase política y, para ser honesto, toda la cultura portuguesa. Si a cultura portuguesa tivesse nada disto, entonces el pueblo garantiría que ningún destes criminosos permanecería en el poder. Pero en realidad, el pueblo continúa a votar precisamente los mismos criminosos, veces sin cuenta. Y esto quiere decir que los no políticos son tan corruptos como aquellos en que votan. Y la mayoría que no vota garante aún que aquellos que votan siempre los mismos continuan a decidir el futuro del país. Durante años y años vimos en el Parlamento de Portugueses, el teatro político para intentar aprovar una ley que criminaliza, o enriquecimiento ilícito, algo que es una realidad para toda la clase política portuguesa. Y siempre que un político entra en el gobierno, sale de ese gobierno mucho, mucho más rico que cuando entró. Y esto apesar de sus salarios no justificaran el aumento de las fortunas pessoales de estos políticos. Y esto es especialmente verdad para los socialistas, que estuvieron en el gobierno por mucho más tiempo que cualquier otro partido en Portugal. Desde 1974, los socialistas estuvieron en el gobierno durante más de 30 años. O sea, estuvieron en el gobierno durante 2 terços de los 47 años que Portugal es supuestamente una democracia. El Partido Socialista es literalmente una organización mafiosa que beneficia imenso con la corrupción, y por tanto criminalizar un enriquecimiento ilícito sería un gran problema para los socialistas. Devido a estos factores, todas las tentativas de criminalizar un enriquecimiento ilícito en Portugal fueron siempre rejeitadas por los socialistas y, en generalidad de los casos, también por la extrema izquierda. Pero los centros de izquierda representados por el PSD en Portugal no son mucho mejores que los socialistas. En realidad, los socialistas tienen casi siempre alineado con los socialistas en estas cuestiones. De resto, las propuestas conjuntas de los socialistas con los socialistas para supuestamente combater un enriquecimiento ilícito tienen requisitos impossibles de cumprir, como por ejemplo la necesidad de notificar el Tribunal Constitucional para que el crimen de enriquecimiento ilícito sea de facto considerado un crimen. Por tanto, con esta propuesta del PS y PSD, si se estuviera a recibir vastas cuantías de dinero a través de actividades criminosas, el Tribunal Constitucional tiene que ser notificado sobre estas cuantías para que sea considerado crime. Mas como este dinero es recibido de forma ilegal y a escondidas, esta notificación nunca va a ocurrir y, por tanto, es literalmente imposible criminalizar un enriquecimiento ilícito en Portugal. De la misma forma que es imposible condenar un político por corrupción en Portugal después de la decisión del juicio Ivo Rosa de hace unos meses atrás, que, essencialmente, removeó de acusación a José Sócrates todos los crimes de corrupción baseado en ninguna ley del país. Porém, com o novo partido Chega, recomeçaram discussões sobre a criminalización do enriquecimiento ilícito. E, recentemente, o Chega criou a sua própria proposta para o efeito. Proposta essa que foi a votos no Parlamento e o resultado foi a sua rejeição pela quase totalidade dos 230 deputados. Mais precisamente, 225 votaram contra, 4 abstiveram-se e apenas 1 votou a favor. Obviamente, aquele que votou a favor desta proposta foi o próprio André Ventura, o único deputado do partido Chega no Parlamento português. O Partido Socialista, os Sociais Democratas, a Extrema Esquerda, o Centro e o Novo Partido Liberal, todos votaram contra esta proposta. Dado o que já referi, não é surpresa que os Socialistas e Sociais Democratas tenham votado contra. Ambos têm colaborado para garantir que o enriquecimiento ilícito não é criminalizado em Portugal. O Centro, representado pelo CDS, é um pouco surpreendente, mas não totalmente, pois também o CDS beneficiou da corrupção e do enriquecimento ilícito quando se coligava com o PSD para formar governo. A Extrema Esquerda, representada pelo Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o seu satélite Os Verdes, também votaram contra, porque nenhum extremista de esquerda quer criminalizar a possibilidade de eles e elas enriquecerem ilicitamente. A Extrema Esquerda apenas quer impedir que outros enriqueçam ilicitamente quando estiverem no poder. E finalmente, o novo Partido Liberal, a Iniciativa Liberal, que é para alguns o partido que representa alguma esperança de mudança em Portugal, mas também votou contra esta proposta. E esta votação não é surpresa para mim, porque é a posição tipicamente liberal, de alinhar com Socialistas e Comunistas sempre que possível. O que vimos na Europa nas últimas décadas foi precisamente isto, algo que custou a segurança e a vida a muitos europeus, porque os liberais mais depressa fazem acordos com a esquerda e a extrema esquerda, do que com o centro ou o centro-direita. Posto tudo isto, o Cheguei é o único partido que, de facto, tenta fazer alguma coisa contra a corrupção em Portugal, já que o governo, obviamente, nada faz contra a corrupção, já que, obviamente, os outros partidos nada fazem contra a corrupção, e claro, já que o presidente palhaço nada faz contra a corrupção. Mas eu não preciso de um partido perfeito, eu preciso de um partido que queira mudança em Portugal, numa altura em que o país está no seu pior estado de sempre. E, neste momento, apenas o Chegue cresce como partido e exige mudança, com propostas concretas e mesmo alterações constitucionais. Socialistas, sociais-democratas, bloco de esquerda, comunistas, centristas e todos os outros partidos de esquerda e extrema-esquerda representam as mesmas políticas que empobreceram Portugal durante 47 anos e que garantem que nada mudará, inclusive é no combate à corrupção. Ninguém que queira mudança poderá alguma vez votar em qualquer um destes partidos. O Chegue é a única alternativa para mim, porque simplesmente não confio nos liberais da iniciativa liberal baseado no seu histórico pelo mundo fora, e também nesta recente decisão de votar contra a proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito, o que aumenta ainda mais a minha desconfiança neste partido. Mas a conclusão de tudo isto é que Portugal permanecerá tal e qual como tem estado. Pobre, miserável e cada vez mais corrupto. Espero que tenham gostado e até à próxima. Possa possibilitar que um dia haja uma maioria de direita que seja tão legítima como uma maioria de esquerda. Possa possibilitar que um dia haja uma maioria de direita que seja tão legítima como uma maioria de esquerda. E aí